Hola José querido, te quiero. Donde brilla los mares y sopla el fuerte el viento, en un viejo balcón frente al Golfo del Sorrento. Un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto, se despide una vez más y vuelve a empezar el canto. Te quiero tanto amor, te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien. Y en la distancia amor, hoy suena más que nunca tus palabras. Una luz entre las sombras, como el brillo de una estrella, va dejando tras el barco, una infinita estrella. Otra gira, otra ciudad, otra vez lejos de tus brazos, todo gira en torno a él y los años van pasando. Otra carta, una llamada, los recuerdos ya son cientos, hay lágrimas en sus ojos y su voz es un lamento. Te quiero tanto amor, te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien. Y en la distancia amor, hoy suena más que nunca tus palabras. Pronto llegará a su tierra, a su patria tan querida, pero sabe que es muy tarde, apenas ya le queda vida. Toda su fuerza y su energía, se la ha dejado a América. Y ahora regresa casi acabado, a su amor que aún la espera. Solo queda el más allá, los triunfos y el fracaso. Y así cerca del final, su corazón se va apagando. Te quiero tanto amor, te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien. Y en la distancia amor, hoy suenan más que nunca tus palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!